¡Ja, ja, ja! No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No quiero más que tú me vuelvas a besar. No quiero más que tú me vuelvas a besar. Estás preciosa con braques, que tú crees que no. Gente que no conoces, es de la misma opinión. No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No quiero más que tú me vuelvas a besar. No quiero más que tú me vuelvas a besar. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que estás. No tendrás que sufrir, verás lo guapa que corraga.